Miembro vocal titular de la comisión directiva y presidente del Departamento de Interior y Exterior de Boca Junta. Todas las peñas del interior y todos los consulados del exterior del país también. ¿Qué le parece acá? No, bueno, como le decía hoy a un colega tuyo, la verdad es un honor, un orgullo para Boca. Mirá que está, un orgullo visitar las varillas por primera vez. Realmente es algo único que se vive en el interior del país. Sí, qué sentimiento Boca, ¿no? Boca es un sentimiento que no tiene límites. Como verás, no tiene límite, no termina nunca. El hincha de Boca está loco, como decía Carlos Bianchi, ¿no? Para ser hincha de Boca hay que estar loco. Pero comenta usted cómo es su historia con Boca. ¿Cómo es mi historia con Boca? Bueno, arranca desde que nací. El hincha de Boca nace, no se hace. O sea que nacemos de cuna con la sangre sur y oro. Empecé en este mundo de Boca en el año 95. Era presidente de una peña, como lo es Germán ahora. Y empecé a trabajar con Jorge Amor Amial, hoy presidente del club. Y bueno, trabajando en Boca uno se va involucrando. Lo social lo va llevando. La pasión te va involucrando y te va metiendo en esta locura. Y bueno, llegamos a ser dirigentes, por suerte, después de tanto tiempo, ¿no? ¿Mamilia, boquense o convertido? No, todos boquenses. Mis cuatro hijos nacieron hinchas de Boca. Y cada uno que fue naciendo tiene más arraigo. Cada vez más loquito de mis hijos. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo les va? Bueno, sí, vine en calidad de acompañante nada más. Primero felicitar, agradecerle a Carlos por acercarse a nuestra ciudad. Porque esto le da valor al gran trabajo que viene haciendo la peña boquense. Recién hablábamos, en apenas tres, cuatro meses, lograron, primero, insertar esta peña con la convocatoria que tiene. Vemos la esquina esta, cómo le ha dado. Recién decíamos, es un estilo caminito como tiene Boca. Pero no solo, yo le decía que se juntan unos cuantos locos a mirar un partido de fútbol de Boca, sino el trabajo social que vienen cumpliendo en nuestra ciudad. Porque han estado colaborando para Navidad, con regalos en el hospital, han estado haciendo entrega de elementos de seguridad y en distintas acciones que llevan a cabo. Y eso es reconforta. Porque más allá de la pasión que tienen por un club, es felicitarlo por el gran acompañamiento social que tienen en nuestra ciudad. Bien, bueno, apoyo los comentarios de Carlos y de Mauro. La verdad que es un poco el resumen de lo que hemos vivido en estos últimos meses. La verdad que estamos muy contentos porque estamos en presencia de una jornada histórica, tanto para la peña como para la ciudad, que creo que no tenía precedentes, digamos, de que Boca visite la ciudad. Nos juntamos hace algunos meses, creo que fue en octubre del año pasado, con la idea y la iniciativa de formar una peña. Y salimos a adherir a personas que querían ser socios del club. Presentamos el proyecto, nos habíamos encontrado con Carlos Enrio II, que fue una reunión con los presidentes de Peña. Lo vieron muy bien, el proyecto, con mucha iniciativa. Y a partir de ahí nos oficializaron, por decirlo de alguna manera, y comenzamos a trabajar con todas estas acciones que Mauro y Carlos hace un rato les comentaban. Y una de las primeras acciones que hicimos fue hacer el desarrollo del proyecto de la remodelación y restauración de la fachada de la sede. Y nos basamos en un conventillo, digamos, de caminito, para darle este aire de Boca y renovarle la cara a la esquina de la ciudad. La terminamos anoche, un ratito antes de que llegue. Ah, y después en homenaje a Maradona tenemos el mural pintado en honor a él. Así que muy contentos por todo. Para este año, bueno, las acciones son muchas. En principio tenemos desde el club, hay líneas y proyectos muy fuertes y muy importantes que los vamos acompañando. Y a partir de ahí también surgen muchas ideas desde la comisión y de la gente que integra la peña para realizar acciones sociales, solidarias. Boca no solamente es fútbol, la gente se acerca a colaborar y se suma para muchas actividades. La peña, primero, déjame, permitime decirte que Boca es un club federal. Y para ser un club federal se tiene que construir día a día. Y la construcción implica estar acá, estar cerca del socio en cada lugar, en cada territorio, llevándole al socio un pedacito de Boca a cada localidad. Una peña como función principal tiene lo social. Obviamente representar a Boca en todos los temas administrativos, que lo que queremos hacer es transformar a las peñas del interior en verdaderas embajadas de Boca, en verdaderos representantes de Boca. Siempre decimos que los verdaderos dirigentes de Boca son ellos, los que están día a día con el socio, los que están los lunes bancando el resultado anterior y poniendo la cara al socio cuando hay alguna problemática en su centrado o en su cuota social. Esa es la representación principal de la peña, como decía, lo social, la representación de Boca en cuanto a sus colores, su idiosincrasia, su amor por el prójimo y por la camiseta. Y realmente creo que los chicos lo están haciendo de una manera brillante. Obviamente, como vemos, como decían, la fachada representa al nacimiento de Boca, a los inicios de Boca o, si se quiera, a su idiosincrasia principal. Está bueno que los clubes sigan apoyando esto que tiene que ver con la esencia argentina y ahora el fútbol femenino. ¿Momentemente usted está con... No, bueno, la inclusión es muy importante. Parte del trabajo que hoy tenemos también es la inclusión de todo, de todos en el deporte, una hora más en el club, una hora menos en la calle, que generalmente se dice, ¿no, señor Intendente? Y eso es lo que habla muy bien de los gobiernos como el de Mauro, que apoyan esta iniciativa claramente porque tiene un claro sentimiento de su comunidad y al arraigo de la gente en su origen. No, 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 no.